Hola, ¿cómo están? Bienvenidos por primera vez a MacaCooks jugando Burn Band. No me acordaba el nombre, ahí lo estoy viendo. Burn Band. Es un juego de exploración. Es independiente. Está de más que lo diga porque ya están viendo esta pantalla pausada donde se ven mis manitas grises. No sé qué soy, pero mis manos están bien chistosas. No sé si estoy peludo o solamente. Este juego me gusta su estética porque me transporta en cierto modo hacia los juegos de antes. Los primeros juegos tridimensionales como Doom, Wolfenstein, Quake. No, antes de Quake, como Duke Nukem 3D y Doom, toda la saga de Doom. Bueno, 1 y 2 pues. Donde tenías los pixeles de este tamaño más o menos. Aunque está la diferencia de que hay cosas, por ejemplo, esta luz, estoy viendo que crea un reflejo. Una especie de efecto de brillo de lente, lens flare. El reflejo de lente. Que son cosas que en aquellos entonces, en mediados de los noventas del principio de estos juegos, que lucían así más o menos, no se podían hacer. Eran cosas que todavía no se desarrollaban. No existían efectos especiales como estos. La tridimensionalidad en el sonido, sí. Y por ahí me dijeron que este juego es muy bueno en cuanto al sonido. Que te hace realmente zambullirte en la atmósfera del juego. Aquí se me abrió esta puerta. La voy a atravesar. ¿Ven a lo que me refiero con los reflejos? O sea, estos efectos de reflejillos que se mueven de manera inversa a como uno se mueve. Justo como se comportan los reflejos en las lentes de las cámaras, eso no se podía lograr en aquellos entonces. Pero de cualquier manera, ahí había algo. De cualquier manera, te sientes... Hola, ¿qué hace? Te sientes transportado a aquella época por alguna extraña razón. Y los personajes son sprites. Lo que quiere decir que son elementos bidimensionales. Es que siempre te van a estar observando a ti porque... Porque no es una tridimensionalidad completa. Es a lo que se le llamaba, como a Doom y a Doug Nukem, se le llamaba 2.5D. O sea, no eran todavía las tres dimensiones. Era 2.5. Porque no tenías esa sensación de tridimensionalidad en objetos como personajes. Que eran bidimensionales. Y siempre estaban volteando hacia ti porque no había otra manera en que se presentaran. No era un objeto, es nada más un pegote bidimensional. ¿Me entienden? Bueno. No sé si me está diciendo algo, pero su voz es muy profunda. Y convincente. Convincente Fernández. Ok, voy a caminar un poco más. Aquí es de donde salí hace rato. Ok. Entonces, si hay que explorar. No tengo pies. Genial. Se parece a... Se me figura mucho a... A los escenarios del Vengador del Futuro. Que casualmente estuvo filmado en algunas partes. Como la persecución del metro y eso. Está filmado en el DF. Aquí en México. ¿Sabían eso? En la estación... Fuck, no me acuerdo qué estación era. Bueno. El caso es que ahí estuvo filmada. Me refiero a la noventera. La de Schwarzenegger. No la reciente. Que es basura. Con este güey. El escocés. O irlandés. Irlandés. Que no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Entonces, esto es un ventanal enorme. Y eso es la ciudad, me imagino. Eso es lo que se me hace padre. Más padre de la baja resolución que te entrega el juego. O sea, realmente lo estoy jugando en Full HD. Pero los pixeles son de un tamaño tan grande que da la apariencia de esa resolución baja de los juegos viejos. Y lo que me gusta más... Es la vida nocturna de esta ciudad. No. Lo que me gusta más es que cuando estás viendo algo distante, tu cerebro sin querer lo está interpretando qué es. Por ejemplo. Ahí al centro de la pantalla veo algo semicircular. Bueno. Algo que cuando me muevo da la apariencia de ser semicircular. Me imagino que es como un penthouse en un rascacielos. O sea, mi cerebro está haciendo el resto del trabajo. Lo que no tiene en definición. Lo que le falta en detalle. Mi cerebro lo compensa por imaginación. Lo cual es genial. Esta es una banda muy ruidosa. Y este tipo se va a acabar. Ella y él sonido. Bien por ti. Así es. Lo vas a acabar como araña. Bueno. Tiene algo ahí que parece una guitarra. Y realmente estoy ahorita que no me puedo ver ni a mí mismo. O sea que es posible que se empiece a gritar como cuando estás en un lugar así. Y van a gritar al oído para comunicarte. Es precisamente lo que no me gusta de que parece. Ruidoso. Hay mucho. Hay mucho bebedor solitario. Sí, amigo. Tienes un problema. Sí, aparte del alcoholismo tienes un problema. Eres bidimensional. No sé si te había dado cuenta. No tienes otro. Ah, sí tiene otro lado. Tiene nuca. Que no gira hasta que llegó un ángulo. En que lo obliga a presentarme otro sprite. O sea, otra imagen. Ok. O sea que no es 2.5 dimensiones. Es 2.6. O 2.7. Ok. Continero. Quiero eso. Quiero eso. Ah, no puedo interactuar con el entorno. Ok. Ya sabía. No es nada. No es nada que me sorprenda. En verdad es. Sabía que este juego era completamente exploratorio. Y que gran parte de lo que hay que ver no te lo entrega el juego sino tu imaginación. Y el subirlo también. Por ejemplo, las figuras pueden ver a alguien, una de estas personas a lo lejos y de alguna manera estás completando la imagen. Estás completando tu cerebro como es su configuración. Dos ojos a los lados, muy separados. Su piel. Ya te la estás imaginando, aunque realmente no la estás viendo. Ves que es verde, pero yo me imagino algo como escamas. Vamos, eso es muy fácil porque algo verde normalmente tiene escamas en nuestro mundo, pero saben a lo que me refiero. Es el hecho de que tú estás llenando todos esos espacios que te está dejando abierto el videojuego. Aquí llega una parte en la que es una especie de... Qué bueno que no me caigo. Esto es genial. Ya me hubiera caído. Estamos al borde de una especie de caminamiento entre... de lo que parece ser un edificio muy alto. Y otro edificio muy alto. Y este tipo... ¿Va o viene? Va. Ok. ¡Wey! No sé si vas o vienes. ¿Qué tan malo es eso? Y los ruidos de los... de los vehículos. Les iba a decir automóviles, pero no. Obviamente están flotando. La negrura de la noche. De la noche urbana. Extraterrestre. Wow. Parece que traigo zapatos con suela muy dura. De baqueta. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tú? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ok. Tec, 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 tec. Te voy a darme un poco más de prisa para explorar un poco más. Hola. ¿Qué hace? ¿Atravesando gente o qué hace? Un pasillo muy, muy largo. Y esa especie de ruido que queda en las texturas no son completamente lisas. Es, es, es muy, es muy inquietante. Aquí están todos los efectos de iluminación que les estaba comentando hace rato. Las sombras también son un poco más sofisticadas de lo que eran en aquellos videojuegos de antaño. En aquellos videojuegos cuasi tridimensionales de antaño. ¿Aquí está planeado que me caiga? Ah, yo creo que sí. ¿Quién sabe? A lo mejor no. A lo mejor voy a morir. Ok. Nope. Ya aterricé. Sin mayor problema. Sigo vivo. En un lugar con un techo muy, muy bajo. Oigo... Oigo agua corriendo. Como si estuviera cerca de las tuberías. El drenaje de esta... Bueno, no hay drenaje con iluminación. Entonces me imagino que es una especie de sótano. O lugar de... ¿Cómo se llama? De servicios. Ok. Voy a caer un poco más. A ver qué pasa. Lo que me gustaría saber es el tamaño de... Ok. Amigo, puedo escuchar tus meados hasta... Hasta ya dando la vuelta a esto. Ok. Te dejaré hacer tranquilo. No es que venga aquí a ver... Ok. Solamente checando. Que no hay nada que checar porque son pixeles enormes. Todo. Y aquí... Estoy cayendo de nuevo. Parece ser. Y... Wow. Ok. Esto fue una caída muy, muy grande. Me lleva a un lugar... Cual no ha estado. Estoy inclinando la cabeza porque realmente es muy... Muy descriptivo los sonidos. Están muy enfocados hacia su fuente. Son trolls. A pesar de los poquitos pixeles puedo detectar que esas figuras que están pasando a través de la pantalla. De un lado a otro de la pantalla. Son trolls. ¿A cuándo los monitos que se utilizaban? Que se usaban en los noventas. Esto es un tributo a los noventas. Con los trolls y... Y la cuasi tridimensionalidad de los videojuegos con baja resolución. ¿Qué lenguaje tan complicado se está utilizando en este videojuego? ¡Qué bárbaro! Esto es un punto más o menos muerto por este lado. Ah, ya no puedo llegar a ningún lado. Ok. Entonces voy a ir a este lado. Era una especie de barra. Se me figura que era una barra de sushi. Y es a lo que me refiero. Estás completando los espacios con tu imaginación. Es genial. Puedes contarte una historia a ti mismo. En mi caso, se las estoy contando a ustedes. Y aquí me da curiosidad si puedo saltar. Sí, sí puedo. Salgo. Estoy transgrediendo todas las normas de este mundo. Y dan ganas de correr hacia un extremo de esta... De lo que parece ser una autopista tridimensional. Está así. Ah, ok. Miren que aquí ya hay una falla porque no puedo ir más allá de acá. Eso es lo que no me gusta. Cuando... Cuando en los videojuegos te quieren poner una barrera... Espacial. Pero se les olvida ponerla físicamente. Dejan implícito que no quieres ir más allá y... Por ende no ponen un... Un objeto que te obstaculice. Y simplemente solo no puedes ir. Hay algo invisible que no te lo permite. Que es una orden de la programación. Tú, no sé qué seas, pero mi cerebro llena los espacios en blanco. Y para mí eres un perigüeño. O sea, un homeless. Un sin hogar que pide dinero. La manera en que gruñe también me dice eso. Está suplicando. Una ayudita por el amor de Dios. Que esto me llevó a otro lugar completamente distinto. Es como teletransportación. Me gustaría que no fuera tanta teletransportación. Que sí estuvieran ligados los... Los... Los lugares. O por lo menos que tuvieras antesalas que te transportan de un lugar a otro. Eso es japonés. Eso es otro errorcillo. Que yo le... No, no es un error, pues. Es cada quien hace sus videojuegos como quiere, pero... Yo se lo cambiaría porque es importante que te sientas... Completamente ajeno al mundo... Al planeta Tierra, pues. Aunque no es posible si esto es como en un futuro o algo así. Que ya... Que las civilizaciones... Que en la... En las transmisiones televisivas. Porque eso era una televisión tal cual. Se maneje el idioma japonés. Que lo adopten otras... Otras civilizaciones... Extraterrestres. Me voy a pegar a esa... A esa verdad. Ok. Entonces de aquí venía, ¿no? ¿Qué pedo? Ok. Hacia acá no hay nada. Hacia acá menos. Aquí puedo ir al perigüeño. Esto me lleva a... Un lugar nuevo. Ok. 14 minutos. Aquí lo voy a pausar. En el próximo yo creo que vamos a ver el desenlace. Porque no sé qué tanto más haya que ver. Denle clic en la notación que está por allá para verlo. Está curioso. Está entretenido. Es exploración. Es... Es para variarles. Es algo que te... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Es algo que te... Oh, es un tren subterráneo. Este es un videojuego que te agudiza otras... Otras... Otro tipo de percepción. ¿Y tú? Parece que está hablando por teléfono. ¿Qué tienen los labios pintados? Para mí es un extraterrestre femenino. ¿Qué llama a alguien? Está consternada. Algo salió mal. Algo aparentemente está mal. Quizá estaba esperando a alguien y la dejaron plantada. Algo así. No sé. ¿A quién esperarías en una estación del metro? Eso es creepy. Así que me voy de aquí, mujer. Bueno. Entonces. Agarro el túnel. Y nos vemos en el próximo episodio. ¿Ok? Cuídense mucho. Denle click en la notación para ver el próximo episodio. Como ya les dije. Y los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.